Quiero darles la más cordial bienvenida al debate ciudadano 2018 en nombre del colectivo Por un bien común, Morelia Unida. Es lo que aquí se debate. Aquí se debate si queremos hacer un Morelia diferente, con mejor calidad para los bolivianos. Que Morelia sea un referente nacional e internacional. Así es. Hoy estamos aquí reunidos por candidatos donde vamos a rebatir ideas, donde vamos a generar propuestas, donde vamos a establecer las condiciones del Morelia en el futuro. Un Moreliano de esfuerzo, un Moreliano que quiere que cambien las cosas. Vamos a ver que en este debate todos se van a dirigir a sus servidores y candidatos dependidos. Vamos a ver cómo van a atacar y cómo ellos sí se saben poner de acuerdo. También lo que se saben poner de acuerdo es en cómo se reparten esos seis mil millones de pesos. Y algo más. Quiero decirles, bueno, nos van a atacar. Ya sabemos más y menos qué temas. Convencida de elegir los problemas que hoy aquecen a los moreñanos. Y justamente en el base de la inseguridad es un problema fundamental que tiene el sitio, el Estado y el país. La estrategia que han implementado es una estrategia dañida. No es más policías y más armas. Se ocupa sí efectivamente fuerza para contener el delito, pero también se ocupa una policía ligable, cercana a la gente que le tenga confianza. Ahora nos acercan a los policías para poder pedirles información, pedirles consejos. Gracias. En materia de prevención del delito, estamos modernizando de manera integral el servicio del abogado público. Estamos yendo hacia la cultura de la legalidad. Hay que insistir en la cultura de los abogados y de la legalidad. Es un acto de la construcción de una gran unidad efectiva al comienzo de la ciudad. De ahí hay miles y miles a lo que vean el rescate de los espacios. En materia de transparencia, obviamente que se creará un consejo exclusivo para vigilar el desempeño de la seguridad y el correcto manejo de los recursos. Los procesos de formación y la recuperación de espacios para que los jóvenes puedan hacer deporte, para que los jóvenes estén haciendo sus actividades que les gusten a través del arte, a través de la cultura, a través de la gastronomía. Lo primero que quiero decir es que Morelia es de los únicos municipios en el país que el transporte público no depende del municipio, sino del Estado. Nosotros lo que tenemos que hacer es gestionar que ya pase a la rectoría del municipio. Así como no tenemos policía, tampoco tenemos la rectoría del transporte público. Y creo que debemos empezar por ahí. Nosotros nos planeamos la ciudad si no tenemos la batuta en algo elemental como el transporte público. Estaré, como ya la tengo, un 3 de 3 actualizada y se lo exigiré así a todos los funcionarios. Nos ha permitido ver cuáles son las alternativas que presentan cada uno de los candidatos para nuestro municipio. Quiero decir que nuestra ciudad no es la misma que hace tres años hemos avanzado. No teníamos policías, hoy tenemos una policía. No teníamos el turismo porque se había esfumado y ya lo recuperamos. Se han abierto cinco vuelos en esta administración y uno más se abre en unos días a Monterrey. Recuperamos también las inversiones. Insisto, queremos explicar las cifras en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. 19 mil, casi 19 mil nuevos empleos en esta administración. En la anterior se perdieron 3 mil. Estábamos en decencia. No permitamos volverlo a los meses. Esto no puede seguir, no podemos regresar, nos tenemos que seguir caminando como ella. Y para cerrar quiero dejar una información al presidente de los empresarios, en representación de todos, una factura apócrita del Partido de Acción Nacional por 300 mil pesos de comida en una dirección que no existe y que fue cancelada. Esta es la imagen del lugar que registraron, un restaurante, no sé qué comida vengan ahí, que fue de 300 mil pesos para que se pueda realizar. Y de igual forma, una carta a los empresarios en donde les están pidiendo, seguramente a veces ustedes les llegó por parte del Comité del PAN, en donde les están pidiendo de aportación a la campaña del candidato de frente 2 millones de pesos por persona. Eso viola la ley porque no puede haber aportaciones superiores a 600 mil pesos y además no puede exceder a la mitad de la participación de la campaña, no puede exceder a la mitad de aportación privada. Y también aporto las pruebas. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.